Antes me querías, ahora te quiero yo Recuerdo aquellos labios susurrándome al oído Las noches más bonitas contigo he vivido Te tuve entre mis brazos y no quise ver que fuimos más Que a mi voz me ahora como te olvido Porque sin ti me derrumbo, me he dado cuenta tarde Porque sin ti me derrumbo, perdido en este mundo mi alma lentamente arde Sin ti me derrumbo, me he dado cuenta tarde Y pagaré mi error Antes me diría como ahora te quiero yo Oh 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 Recuerdo aquellos labios Susurrando en mi al oído Las noches más bonitas contigo he vivido Te tuve entre mis brazos Y no quise ver que no hay más más Que a mi voz Y me ahora no te olvido Porque sin ti me derrumbo Me he dado cuenta tarde Porque sin ti me derrumbo Perdido en este mundo Mi alma lentamente arde Sin ti me derrumbo Me he dado cuenta tarde Y pagaré mi error Antes tú me querías Ahora te quiero yo Enciende boca y no equivoca Tira la primera piedra Quien no ha pecado de tenerlo justo al lado Y no sabré lo ver Y no sabré lo ver Y no sabré lo ver Porque sin ti me derrumbo Porque sin ti me derrumbo Perdido en este mundo Perdido en este mundo Mi alma lentamente arde Y pagaré mi error Antes tú me querías Porque como ahora te quiero Como ahora te quiero Gracias por ver Como ahora te quiero ¡Gracias!